El juez atento, arrancan los competidores, la partida es algo mala para el 6, el ejemplar You Are My Virginia se queda en el último lugar, viene rápidamente por fuera el ejemplar Everett Everworth a tratar de tomar la punta, ataca por el centro de la cancha, el número 4, el ejemplar Renegade Shift, junto a él viene apareciendo por la parte, está el número 6, You Are My Virginia, luego aparece por dentro, el ejemplar Flash of Grey, dejando un poco más atrás el 1, Walking with Dino, en los últimos lugares aparece Running to Win junto al número 9, Dominando el 10, Everett Everworth insiste por fuera Emperor Freeze, se acomoda en el segundo, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Flash of Grey está en el tercero, en el cuarto Renegade Shift, al quinto intenta meterse por dentro, el caballo Walking with Dino, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina el 10, trae ventaja de cuerpo y medio, Emperor Freeze está en el segundo, en el tercero intenta meterse al caballo So Long en la pelea, en el cuarto por dentro aparece Flash of Grey, pero se escapa en la punta el 10, el pupilo de Rey Frank con Irving Orozco, y no puede perder de punta a punta, 5, 6 cuerpos galopando, ganó Everett Everworth, número 10, en el segundo el 8, el ejemplar Emperor Freeze, tercero Corona Pickles, cuarto para el ejemplar Running to Win.